No me lo va a creer mi mamá, compadre, comadre, ¿cómo estás? Feliz domingo, bienvenido una vez más a esta hora aquí en 107.0 la Z, desde Austin, Texas, con Dios por delante. Ya sabes que tenemos ya algunos domingos tratando de llevarte ánimo, llevarte buenas ideas, buenos consejos desde el estudio de NETA aquí en Austin, Texas. Por cierto, si vas entrando, ¿quién va llegando? A ver, ¿quién se asoma? ¿Quién está ahora sí que deteniéndose aquí en la plataforma de NETA? Te agradezco. Y lo primero que te voy a pedir, si me haces el favor, comparte la transmisión, compadre, comadrita, tú que vas llegando a esta hora. Me encantaría que me seas el favor de darle share, de compartir la transmisión para que más gente que está en tu perfil, que te sigue y que no conoce 107.0 la Z, pues la conozca y se vea beneficiado. Una vez más, a esta hora de domingo, con Dios por delante, acuérdate que nada te asuste y que nada te espante. Y bueno, como los domingos pasados, tengo ahora sí que el honor, el gusto de tener un invitado y al que están ustedes viendo ahora en pantalla, es otro excompañero, amigo, mi hermano y también es pastor. Y él se llama Oscar Rivera y ahorita lo vas a conocer un poquito. Míralo bien ahí. Obviamente no usaba lentes cuando estábamos en la preparatoria, pero lo estás viendo guapetón él. Ya no tiene mucho pelo, está con el compa Ramón, que ya está muy canoso. Pero Oscar, bienvenido. ¿Dónde estás, pastor? ¿Dónde estás? Cuéntame dónde estás viviendo. ¿Desde dónde te estás enlazando? Estoy aquí en la mera capital naranjera de México, compa Ramón, en Montemorelos, Nuevo León, región citrícula. Muy bonitos estos lugares donde estudiamos juntos la preparatoria. Así es, y todavía se dan ricas y jugosas naranjas, ¿correcto? Buenísimas, buenísimas. Las mejores. Por cierto, en esta época, sobre todo, que el clima está más loco que nunca y que lo andamos bajos en este tipo de vitaminas, riquísima en vitamina C. Así es, por supuesto. Ahorita se necesita muchísimo y aquí hay mucho jugo de naranja y muy barato. Y barato. Oye, además de naranjas, recuérdame, también había toronjas, mandarinas, limones. Mandarinas, sí, todo lo que es cítrico y bueno, también otros detalles como la muestra, por ejemplo, hay muchos nogales en la zona. Muchos nogales. Bueno, desde Montemorelos, Nuevo León, México, que esto está más o menos como a una hora de Monterrey, ¿correcto? Una hora al sur de Monterrey, carretera nacional rumbo a Ciudad Victoria, Tamaulipas. Así es. Y allá está mi amigo, mi hermano, el pastor Oscar Rivera. Y obviamente, lo hemos invitado, compadrito, comadre, para seguir, obviamente, platicando con estos hombres que Dios ha apartado para su obra, que también son consejeros familiares, que también ayudan a personas, las animan, las apoyan, porque, como te lo he dicho a lo largo de ya varios años, todo radica aquí adentro, mi hermano. Compadre, compadrito, todo está aquí adentro, ¿eh? Que ni el alcohol, ni las mujeres, ni la comida, comadre, ni la yoga, ni nada va a satisfacer, porque lo de aquí adentro solamente lo llena el que nos hizo, compadre, te lo he dicho. El único que merece la honra y la gloria, y que al final del día, mi hermano, sobre todo cuando nos aprietan los zapatos, compadre, vamos a dar a él. Y ahora, en esta época del coronavirus, del COVID-19, hemos visto la necesidad, y eso es bueno para todos, devolvernos al Señor. Oscar, allá en Montemorelos, en Nuevo León, me parece que no es muy ajeno a lo que está pasando de este lado. ¿Cómo se percibe todo esto? ¿Cómo está la gente nerviosa, corriendo, haciendo compras de pánico, escondida? Cuéntame un poquito el entorno que tú estás viviendo por allá. También se nos ha hecho mucho hincapié en que tenemos que estar en casa. Sí, la gente está nerviosa, la gente, por qué no decirlo, tiene miedo. Hay temor, hay incertidumbre, porque le agregamos el coronavirus también a la correspondiente caída en las finanzas públicas, a la economía de los países, y eso pues está afectando muy fuerte. Ahora, acá, por ejemplo, mi compadre, mi comadre, luego hemos visto, sobre todo en los últimos días, que nos ha entrado mucho el nervio, Pastor, nos ha entrado ahora mucho el estrés, no solamente por lo del coronavirus, sino porque, bueno, cada vez es un poco más la presión de parte de las autoridades en cuanto a que debemos de quedarnos en casa, y me parece que es lo correcto para evitar que se siga expandiendo esta pandemia, este virus. Sí, así es. Y obviamente el nivel de estrés, al estar más tiempo en casa, ha subido, y nos ha platicado cierta gente que tiene estos datos, sobre todo aquí en el área de Hosti, no sé cómo esté pasando allá, que los niveles de violencia intrafamiliar ha subido, desafortunadamente, por el estar encerrados, tú sabes, todo esto, no estar acostumbrados a estar tantas horas juntos. Tú, como consejero familiar, sé que eres líder de jóvenes también, allá en el área donde te desenvuelves. ¿Qué pudieras decirnos? ¿Qué consejo le pudieras dar a mi compadre, a mi comadre? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a esto? Bueno, yo quisiera, compad Ramón, que estudiéramos brevemente un pasaje de la palabra de Dios, que yo creo que está bastante ad hoc con lo que estamos viviendo. Bueno, poniendo un poquito la plataforma, allá por el año de 1933, años hace ya, ya va a ser 100 años, en unos años más, hubo una situación en el estado de California. Resulta que el doctor Albert Einstein trabajaba en esa zona en ese tiempo, estaba ahí con sus investigaciones, y él fue a visitar al doctor Beno Gutenberg. Ahora, Gutenberg no es tan conocido, pero no por eso menos importante. El doctor Gutenberg era la primera eminencia mundial en sismología, en la ciencia de los terremotos, y daba esa clase en el tecnológico de California, el California Tech. Entonces, Einstein, como buen científico, con inquietudes sobre los terremotos, pues busca al otro científico, y le dicen a Gutenberg, viene a visitarlo el doctor Einstein. Por supuesto, dice. Entonces, se encuentran estos dos señorones tremendos cerebros. Me hubiera encantado escuchar lo que hablaron, aunque no hubiera entendido nada quizá, pero me hubiera encantado escuchar eso. Y el doctor Gutenberg le dijo, pues doctor Einstein, ¿qué le parece? Y mejor caminamos por los jardines del tecnológico mientras hablamos. Y sí, iban hablando de terremotos, estaba muy buena la plática. Tan enfrascados, que se extrañaron cuando un maestro ayudante de Gutenberg sale de uno de los edificios y viene corriendo hacia ellos, decimos un término muy nuestro, venía paniqueado el tipo. Claro. Y le dice, está iniciando un terremoto. Y hasta entonces, los dos doctores se dieron cuenta que estaba temblando fuerte y que la gente salía despavorida de los edificios. Wow. Fíjate, hablando de terremotos, y no se daban cuenta que estaban en uno. Tú hoy puedes entrar en la web a buscar terremotos Los Ángeles 1933 y vas a ver fotos en las que te vas a dar cuenta que la devastación estuvo seria. Claro. Pero estos señores no se daban cuenta de lo que estaba pasando de tan entretenidos que estaban. Ok. Y déjame decirte, compa Ramón, que nos puede pasar algo similar a nosotros. Ahorita tú enciendes las noticias, ves la televisión. ¿Qué es la noticia? Coronavirus. Correcto. Sí, coronavirus. Por todos lados. Por todos lados. Yo quisiera dirigir la atención de tu amable público que nos sombran hoy con escucharnos. Dirigir la atención hacia otro lugar, aprovechando el coronavirus, por supuesto. Pudiera ser que estamos tan entretenidos con tantas cosas que nos olvidamos del evento Clímax de la historia. Y lo que vemos alrededor nos está anunciando precisamente eso. Cristo viene pronto. Amén. Sí, señor. Ahora, tomando en cuenta eso entonces, el segundo libro de Reyes, el capítulo 6, nos presenta una historia bastante interesante. Dice ahí el versículo 8 que el rey de Siria tenía guerra contra el rey de Israel y consultando con sus siervos, dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Pero el varón de Dios, que en este caso es Eliseo, el profeta Eliseo conocido por muchos, si no es que por todos. Correcto. Envió a decir al rey de Israel, mira, no pases por tal lugar porque los sirios van para allá. Entonces, esto pasó varias veces. El rey de Siria ponía sus ejércitos en ciertos lugares, vamos a decir, una emboscada aquí y allá para caer sobre Israel. Pero nunca caería el rey de Israel, pero nunca caería el rey de Israel. ¿Por qué? Porque el profeta Eliseo le decía, no vayas. Muy bien. Aquí lo primero que quiero llamar la atención. Vamos a armar un rompecabezas, compa Ramón. Muy bien. Me gusta. Con cuatro detalles. A ver. Primero. Primera pieza del rompecabezas. ¿Cuál es? Dios es bueno. Amén. Te digo por qué digo esto. ¿Quién era el rey de Israel? Era un hombre de nombre Joram. Hijo de Acab. Que según el mismo libro de Segundo de Reyes, el capítulo 3, dice que hizo lo malo a los ojos de Dios. O sea, era un rey malo. Y aún así, Dios lo bendecía. Dios lo cuidaba. Dios le cuidaba las espaldas a pesar de que él era malo. Una vez un muchacho me preguntó, es que yo ando un poquito mal con Dios, pero ¿será que Dios me sigue bendiciendo? Por supuesto. Y San Mateo 5 lo dice, Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Dios es bueno a pesar de que nosotros somos malos. Y somos una sociedad que se ha olvidado de Dios. Sigue teniendo misericordia de nosotros. De hecho, Lamentación nos dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Es correcto. Entonces, primera pieza, Dios es bueno. Dios es bueno. Segunda. El rey le pregunta a sus siervos, oigan, díganme quién es el traidor, quién le dice al rey de Israel mis planes. Entonces, sus siervos le dicen, no es ninguno de nosotros, es el profeta Eliseo, está allá. Y él, no sé cómo le hace, pero lo que decimos aquí en secreto, él va y se lo dice al rey de Israel. Así que, fíjate, el rey de Siria dice, perfecto, vamos a atrapar a Eliseo y asunto arreglado. Entonces, mandó a sus ejércitos y dice la escritura que caminaron de noche y sitiaron la ciudad de Dotán, donde vivía Eliseo en ese tiempo. En la mañana salió el que servía al varón de Dios. O sea, su sirviente, su criado, vaya, sale y ve que el ejército tiene sitiada la ciudad. Y entonces viene corriendo con el profeta y dice, señor mío, ¿qué haremos? Ok. Primera pieza fue, Dios es bueno. Segunda pieza, con Padamón, no necesito ni decirlo, pero lo tengo que decir, el mundo es frágil. Correcto. Esa es la segunda pieza. O sea, el siervo de Eliseo se fue a dormir una noche tranquilo, contento, ¿qué puede pasar aquí? No pasa nada, Dotán es tranquilo, podemos dormir a gusto, pero se levanta y la realidad ya cambió. Así es. Están rodeados por un ejército enemigo con evidentes intenciones de hacerles daño. Entonces, el mundo es frágil y pende de un hilo. Fíjate, tan bueno es Dios que ha cuidado este mundo y su equilibrio durante cuánto tiempo, porque el equilibrio alimentario, climático, financiero, es delicado. Y Dios ha tenido cuidado de nosotros, pero este mundo es bien frágil. Una crisis se presenta en un instante. Recordemos hace unas semanas, ¿quién había escuchado de coronavirus? ¿Quién sabía qué era eso? Nos fuimos a dormir una noche y al día siguiente no se hablaba de otra cosa. Y hasta la fecha. Y hasta la fecha. ¿Y qué va a venir después? ¿Quién sabe? El mundo es bien frágil. Aparte, pues la crisis financiera, aparte de la epidemia, pueden venir aparte desastres naturales, ha habido terremotos por ahí y por allá, tantas cosas. Eso sin quitar que el asunto de paz entre las naciones no está muy bien que digamos en algunos lugares. Es correcto. Y mira, hoy domingo sigo con chamarra y ya estamos en primavera y está lloviendo, cayendo en un tormentón en Austin. Mira nomás, ¿cómo puedo explicar todo eso? El mundo es frágil, es la segunda pieza del rompecabezas. Tercera pieza. Antes de la tercera pieza. Si alguna vez alguien dudó que Cristo viene, echa un vistazo alrededor. Es más, no dudo que alguien alguna vez haya tenido miedo de que Jesús regrese. Y pues lo pudiéramos razonar de esta manera. Es que si Jesús viene, se va a acabar el mundo. Déjame decirte lo siguiente, mi estimado Radio Escucha. Si Jesús viene, se acaba el mundo. Y si no viene, también. Correcto. No estoy diciendo que Jesús no va a venir. Yo estoy convencido 100% de que Jesús viene. Si alguien no lo cree, mis respetos. Pero yo sí lo creo. Ahora, si Jesús no viniera, ahora en enero, el 23 de enero, salió en los medios noticiosos que los científicos dicen que el reloj del fin del mundo avanzó. Hay un reloj del fin del mundo. Búsquenlo en las redes. Ellos checan el cambio climático, checan el asunto nuclear, revisan cómo van las epidemias, el asunto financiero. Y antes de que se diera la pandemia, ellos dijeron, ya avanzó el reloj del fin del mundo. Así es. Así que, si alguna vez le has tenido miedo a la venida del Señor, por favor, empieza a anhelarla. Porque si Jesús no viene del mundo, el mundo se va a acabar. Y de una manera espantosa, yo prefiero que se acabe en las manos de Dios. Amén. Tercera. Tercera pieza. Tercera pieza del rompecabezas. ¿Cuál es? Ok. Ya dijimos, Dios es bueno. Dios es bueno, el mundo es frágil. El mundo es frágil. Ok. Versículo 15 del capítulo 6, segundo de Reyes. Entonces, el siervo dice, Señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, no tengas miedo. Lo vio paniqueado, hermano. Tercera pieza, el hombre es miedoso. Por naturaleza. Y las mujeres van a decir, amén. Bueno, no, no, no. Me estoy refiriendo al ser humano. Al ser humano en general, sí. Y desde cuándo somos miedosos con Paramón? Desde la entrada del pecado, desde la caída. ¿Qué hizo el hombre? Se fue a esconder. Dios le dice, ¿por qué te escondes? Porque tuve miedo. Desde entonces tenemos miedo. Y el hombre rehúye sus temores a través de la euforia, de los sentidos, a través de las diversiones, a través de los vicios, a través de mil adicciones. Busca llenar un vacío que no puede llenar de otra manera si no es con Dios. Es correcto. Así que el hombre es miedoso y pregunta, ¿qué haremos? Vamos a la cuarta pieza. Cuarta pieza. ¿Cuál es? Versículo 17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Dios, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. La cuarta pieza. Empecemos a ver todo esto en el contexto de una, la cuarta pieza, guerra invisible. Nosotros estamos acostumbrados a ver lo que nuestros ojos, nuestros sentidos, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que sentimos, lo que palpamos. Es correcto. No, pues coronavirus, epidemia aquí, noticias allá, guerra de este lado. Lo que está en el mundo espiritual, lo que hay detrás del telón, eso es lo realmente importante. Hay una batalla entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Así es. Y esa batalla está librando sus episodios finales. Y el profeta dice, abre sus ojos, señor. Déjalo que vea lo que hay en realidad. Y lo que vio el siervo de Eliseo fue un tremendo ejército de ángeles alrededor del profeta. No le iba a pasar nada al profeta. El señor estaba cuidando de él. El poder y la protección que Dios envió a favor de su siervo Eliseo, hoy lo quiere enviar a favor tuyo. Amén. Hay crisis. Sí, sí, y se va a poner peor el asunto, por supuesto, pero Dios cuida de sus hijos. En este breve rompecabezas, sencillo, si tú quieres, Dios es bueno. Recordando, Dios es bueno. El mundo es frágil. ¿Somos miedosos por naturaleza? Pero es que hay una guerra detrás. Hay una guerra detrás a la que deberíamos poner atención. Si nos concentramos en puro coronavirus, finanzas, esto y lo otro, empecemos a ver un poquito más allá. Es como dicen los americanos, pastor. Perdón la interrupción. Necesitamos ver el big picture. Es correcto. Es correcto. Y es Cristo que está viniendo y eso nos debería alegrar. En medio de tantas noticias terribles, la mejor noticia es que Jesús venga y le ponga fin a todo este desastre. Así es, compadre, estás en este segmento de los domingos que se llama Con Dios por delante. Tengo de invitado al pastor Oscar Rivera desde Nuevo León, desde la capital citrícola de Nuevo León, de México, que es Montemorelo, Nuevo León. Y estamos precisamente a hablar de cuál es la solución a todo este problema que está pasando de acuerdo a la palabra de Dios. Y hemos visto este rompecabezas otra vez. Primero, Dios es bueno, pastor. Dios es bueno, a pesar de que nosotros somos malos y nos hemos olvidado de él muchas veces. Segundo, el mundo es frágil y lo estamos viendo. Si alguien depende de sus finanzas, del dinero que tiene, el banco, de su buen trabajo, olvídate, hermano, eso se puede ir en un instante. ¿Cuál es la tercera pieza del rompecabezas? Recuérdamela. El ser humano es miedoso. Somos miedosos, compadre. ¿Para qué le hacemos al loco? La verdad es así desde el principio. Somos miedosos, pero... Tenemos miedo a la muerte, a la enfermedad, a las crisis, a todo, hasta las inyecciones, compadre. Sí, de repente, no, no quiero la inyección. Yo me acuerdo de alguien que tengo aquí enfrente que corría cuando le tocaban inyecciones. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 es un productor que yo tengo aquí, en el estudio. Y el cuarto, la cuarta parte del rompecabezas es... Hay una guerra invisible. Y necesitamos ver el cuadro general, el big picture, pero para eso hay que acercarnos a Dios, mi hermano. No le busques, compadre. Al final del día, todos vamos a tener que comparecer ante el tribunal, ante el Señor y a dar cuentas. Mira, es muy simple. ¿Estás de acuerdo, pastor? Hay un versículo en la Biblia que a mí me gusta mucho y que dice... Venid, pues... Y estemos a cuenta. Si tus faltas o pecados son como la grana... Como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí... Vendrán a ser como blanca lana. El Señor nos está dando una oportunidad de que nos volvamos a Él. ¿Estás de acuerdo, mi hermano, pastor? Eso así es, eso así es. Y, compad Ramón, yo quisiera dejar con tu auditorio lo que dice Filipenses capítulo 4. Y creo que queda perfecto para nuestros días. Por nada estéis afanosos. Fíjate, no se preocupen. Parece absurdo, pero es un consejo divino. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda la oración, y ruego con acción de gracias. Amén. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Fíjate, no es lógico tener paz en este momento, pero se puede tener paz. Que la paz de Dios guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es lo que deseo para ti, compadre. También para mi familia, para tu familia y para la familia de nuestro amable auditorio este domingo. Así es. Y si me permites, pastor Oscar Rivera. Si bien es cierto, compadre, comadre, esta es una primera ahorita en domingo. Es pasada de la una a la tarde en este domingo. Y si bien es cierto, estamos en vivo, no estamos en directo. Y yo quiero agradecer a las personas que han entrado en ediciones anteriores y que yo sé que está ahorita ahí viéndome mi comadre o mi compadre. Por ejemplo, Leo, como están en su perfil de las plataformas de Neta y que se han acercado a saludarnos. La güerita celeste, gracias. Jack Morris, te mando un saludo, compadre. Dios te bendiga. A Mini, Amy, Jessy, Nelly. Saludo, Nelly, para ti, para Miguelón. Muchas gracias. A Mari Escudero, gracias. Gamaliel Feliciano, muy amable. Audrey, hasta la Ciudad de México. Saludos, bendiciones para ti, para Vidal y toda la familia. Nancy Treviño en San Antonio. Nancy, sé que nos estás viendo. Saludos para ti. Saludos también para Abraham Murillo. Dice, saludos y bendiciones para todos. Desde La Paz, Baja California, Sur, Pastor Rivera. De casualidad, ¿tú conoces a Abraham Murillo? Por supuesto, compañeros de trabajo. Un saludo, Abraham. Hasta La Paz. Saludos. Fuerto de ilusión. Claudia Díaz, gracias. Saludos, Isabel Reyes, desde el estado de Indiana. Un saludo, Indiana. Bendiciones para tu familia. Francisco Navarro, feliz domingo. Luisa López, muchas gracias. Manuel Rodríguez. Saludos también para Mariela y Efraín. Dice, tremendo mensaje. Gracias. Saludos para Luisa López, para Gaby Yañez. Hilda Soto, gracias. Saludos para Katy Argaus. Gracias, Carmen Rodríguez. En fin, muchas personas que han entrado en ediciones anteriores y que sin duda están este domingo siguiendo a la premier de Con Dios por Delante. Gracias por compartir. Gracias, Jackie Gutiérrez. Gracias, Marilu Díaz. Gracias, Lena Cruz. Gracie Murillo. Julia de la Fuente. Pedro Chávez. Jesús Pompa. Saludos para Isaías Murillo, que yo creo que él está en Montemorelos, Pastor. Así es. Vive cerca de aquí. Vive cerca de mi casa. María Borrá. Saludos, familia Estrada. Benjamín Chay. Mariana Chávez. Beto Quintanilla. A mi amigo el pastor Pablo Tenorio. Lo vamos a comprometer a Pablo Tenorio. Él sigue acá en la conferencia de Texas. Sigue por acá. Lo vamos a comprometer a que nos acompañe un día también Andrea Díaz. Saludos, Eva Martínez. Rubén Contreras. Hermano, hay muchos que están siguiendo la primera ahorita. Pastor Oscar Rivera. Yo te agradezco que me hayas regalado estos minutos en el fin de semana. Que sé que estás con tu familia. Gracias por estos consejos, por estas palabras de ánimo. Y por ilustrarnos, enseñarnos, recordarnos que Dios sigue teniendo el control de la historia de este mundo. Unas palabras finales para mi compadre y mi comadre que están siguiendo esta transmisión a través de las plataformas digitales de 107.1.laz. Pastor. Esta epidemia nos ha cambiado las prioridades. Recordemos las prioridades. Dios es primero. Después viene la familia. Amén. Luego viene el prójimo. Y al final, las cosas materiales. Hemos estado al revés. Primero lo material. Luego los demás. El jefe de trabajo. El compañero que va a decir la gente. Luego la familia si es que tenemos tiempo. Y al final Dios si es que alguien se acuerda. Cambia las prioridades. Debe ser al revés. Dios es primero. Así es. Muchas gracias Pastor Oscar Rivera. Desde Nuevo León. Desde Montemorelo, Nuevo León. Muchas gracias a ti que acompañaste. Gracias por estar este domingo por acá. El Chuntillo en la producción digital. Gracias una vez hermano. Gusto en saludarte Pastor. Un abrazo a la distancia. Aunque sea virtual. Para ti y para toda la familia. Gracias. Hasta luego compa. Y para ti que estás viendo. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir. Desde Austin 107.1.laz. A través de todas las plataformas. En transmisión multiplataforma. En vivo. En premier. Más no en directo. Agradezco los comentarios. Que estás dejando por aquí en el muro. Que tengas un día bien bendecido. Y acuérdate. Nunca lo olvides. Con Dios por delante. Que nada te asuste. Y que nada te espante. Que estés muy bien.